Continúa informándote con nosotros, ahora presentamos 11 noticias, emisión meridiano. Vea esta tarde en 11 noticias, emisión mediodía. A pocos días que finalice el periodo de recepción, punta nominadora apenas ha recibido 6 postulaciones. Autoridades de la Secretaría de Salud confirman nuevo caso de viruela símica en el país. Médicos del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula salen a las calles a protestar por falta de pago desde hace 10 y 4 meses. Confirman fecha de segunda audiencia del expresidente Juan Orlando Hernández ante la justicia de Estados Unidos. En noticias internacionales, Estados Unidos prohíbe la entrada a 500 personas vinculadas al gobierno de Nicaragua. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, emisión mediodía. Muy buenas tardes, Honduras, gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 noticias meridiano. Hoy martes 25 de octubre de 2022, por supuesto, le traemos la mejor información del ámbito nacional e internacional este día. Y para iniciar con las informaciones, me acompaña Darío Bonilla. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Como siempre, gracias a ustedes por informarse con nosotros en Canal 11 y también por las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel internacional por el www.canal11.hn. Vamos a dar inicio con la agenda informativa de esta tarde haciendo un enlace con nuestro compañero Víctor Valladares, quien se encuentra en el COEP donde empresarios están realizando una conferencia de prensa para referirse a temas de relevancia, incluidos la instalación de la SISI. Es así, Víctor. Adelante. Así es, tal como usted lo indica, en estos momentos escuchamos a Rafael Jerez, representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quien da a conocer esta posición de los empresarios. En términos políticos, en términos políticos, en los últimos meses, en los que se ha dado a conocer sobre los memorándum que se ha intercambiado entre el gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas, no ha quedado lo suficientemente claro, y el comunicado lo menciona justamente, cuáles son los puntos en los que se ha detenido la negociación entre el Estado de Honduras y la Organización de Naciones Unidas, pero también la priorización del alcance que tendría la comisión en el país, es decir, la figura de jerellante adhesivo o agregador privado que ha sido objeto de debate, definir eso va a ser muy importante para tener una comisión independiente. Y por otra parte, recordar que en la primera versión del memorándum que Naciones Unidas presentó al país, no solo puso como condición para la instalación de la comisión la proclividad del Estado de Honduras, es decir, la manifestación de la voluntad política, sino la generación de las condiciones previas para avanzar a la ratificación del convenio. Y esas condiciones previas dependen también del poder legislativo, de todos los decretos en materia de anticorrupción que se tienen que abordar a nivel de reforma, derogación y aprobación. Entonces, el mensaje del Consejo Hondureño de la Empresa Privada es respaldar la instalación de la comisión, pero también que se generen esas condiciones en términos jurídicos para que la comisión pueda trabajar con la suficiente independencia y autonomía jurídica después de las lecciones aprendidas que dejó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras y también la experiencia que Naciones Unidas tuvo con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Iniciando parte de la conferencia de prensa que se va a conocer en este momento, cuando los empresarios prácticamente lo que están solicitando es que ya en el gobierno debe de plantearse una fecha y los términos en que estaría llegando esta comisión a Honduras. Vamos a escuchar la primera respuesta a esta consulta. ¿Cómo el principio y cómo estrategia está en contra de la corrupción y a favor de la transparencia? Y eso es no de ahora, sino de una situación institucional del sector privado y de las organizaciones que formamos parte del COE. Entonces, ese principio es clave y obviamente todas las acciones que vayan encaminadas a combatir la corrupción y a mejorar la transparencia en el país y que estén en el marco de la institucionalidad y de los derechos humanos, nosotros las vamos a apoyar. Por eso es que hemos manifestado en su momento el apoyo a la MASI y en su momento el apoyo ahora a la SISI. Obviamente tenemos que conocer, como todos los hondureños, el detalle de lo que se pretende firmar para poder aportar en base a nuestro conocimiento sobre diferentes temas. El sector privado ha hecho una serie de actividades, como decía anteriormente, para combatir la corrupción y tenemos también una serie de propuestas a través de diferentes gremiales para mejorar esos sistemas que funcionan en el país y que no son los idóneos y que mejorándonos podemos también trabajar contra la corrupción y la impunidad. Entonces, sí apoyamos, pero queremos conocer qué es lo que se va a llamar, cómo debe de conocer todo el pueblo hondureño cuando se firma un acuerdo o un tratado como sería. Es parte de esta conferencia de prensa que se está dando aquí el Consejo Hondureño, la empresa privada, compañeros. Más detalles vamos a tener en las siguientes emisiones de 11 Noticias. De momento yo regreso con ustedes al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Vamos a estar atentos en las diferentes emisiones sobre ese informe completo. Valeria. En otras informaciones nos enlazamos en vivo hasta la zona norte del país con Herlin Díaz, que nos da a conocer que médicos del hospital Mario Catarino Rivas Herlin han salido a las calles a protestar porque les adeudan más de cuatro meses de salario. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria Rojas. Muchas gracias. Hoy médicos y personal del hospital Mario Catarino Rivas han decidido tomarse el boulevard que va hacia ese centro asistencial alegando la falta de pago de salarios. Y también otros alegan que hay falta de medicamentos para atender a los pacientes. A continuación, vamos a escuchar las reacciones. El personal de salud, trabajadores de la salud, médicos, Colegio Médico de Honduras ha llamado a estas actividades de calle debido a que se ha incumplido en gran medida por parte del gobierno en el pago puntual de salarios por más de cuatro meses a varios colegas. Tenemos compañeros en Comayagua, compañeros en Roatán, San Pedro Sula, Tegucigalpa, en todo el país a los que se les adeuda varios meses de salario, incluso colegas a los que se les debe 10 meses de salario, y eso es inaudito ahora que esté pasando. ¿Cansado usted de esta situación siempre? Sí, porque no es lo que nosotros queremos estar haciendo. De hecho, ya no vamos a parar las atenciones a los pacientes, eso solo afecta a los pobres. Desde ahora en adelante lo que vamos a hacer es esto, acciones de calle con los médicos que no estén atendiendo pacientes en ese momento. Entonces nosotros vamos a estar haciendo llamados de atención. Ya aprendimos que en Honduras las cosas solo se logran en la calle, que los que están ahora en el gobierno, llegaron al gobierno precisamente por las acciones de calle que ellos hicieron. Y si se logró llegar a un gobierno, a través de la calle, pues los médicos ya aprendimos de que vamos a lograr nuestros objetivos precisamente en la lucha de calle. Esto es parte de lo que ha dicho el doctor Samuel Lede Santos, quien es miembro del Colegio Médico de Honduras, pues informando a la población que continuarán con estas acciones. Entre tanto, mientras están en protesta, los pacientes de diferentes salas no están recibiendo atención médica y por lo tanto urge que el gobierno de la República pues les haga cumplir las peticiones tanto de salario como también de medicamentos para los diferentes hospitales públicos del país. Con este contacto vuelvo a conocer. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Gracias por este informe. Cabe mencionar que ya el gremio médico dio un plazo de 48 horas a las autoridades para que le realicen su pago. Así que estaremos al pendiente de cómo se lleve a cabo este proceso. Y siempre en información que involucra a personal médico, escuche usted, supuestamente un individuo atentó contra personal médico del hospital Aníbal Murillo, esto con una navaja mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Quien nos tiene todos los detalles de esta noticia a continuación es nuestro compañero Mario Cano. Muchas gracias. En estudio de 11 Noticias, buenas tardes. Vamos a informarles a esta hora del mediodía que una persona ingresó en las últimas horas al hospital Aníbal Murillo Escobar con la intención de ser atendido. Sin embargo, hay personas que llamaron a las autoridades porque supuestamente intentó agredir con una navaja a personal médico de este centro hospitalario. Escuchemos a Leonel Hernández, que es el jefe de los vigilantes del hospital de esta localidad. Fue un paciente que llegó herido del dedo, ¿verdad? Y entró, entonces vino y andaba un puñal y se lo dio a la enfermera. Luego lo estaban curando cuando en eso, pues, en lo que estaban curando, él decía que no le fueran a dar la navaja a nadie, ¿verdad? Entonces en eso llamaron a la policía, la policía se hizo presente y entonces la policía se encargó de la situación y ya le pusieron mano al asunto y parece que lo llevaron. Él se puso, se puso, dicen, ya cuando lo estaban curando como agresivo, en eso llegó la policía y vino y será que ya después de curado lo llevaron. Ahora, ¿hay que investigar estos casos? ¿Qué le piden las autoridades? Bueno, sí, que se investiguen, sí hay que investigar más a fondo porque la información es la que estoy dando según el informe que me dieron los guardias. El individuo que no fue identificado fue trasladado a las celdas de la policía nacional de esta ciudad de Bolanchito ya que no es común que personas armadas ingresen al centro hospitalario e intenten agredir al personal de turno. Vamos a regresar a los estudios de 11 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias por este informe. Mientras tanto, le damos a conocer que las autoridades de la Secretaría de Salud han reportado un nuevo caso de viruela símica en el país. Se trata de un paciente del sexo masculino que actualmente es del Distrito Central y se encuentra en aislamiento. La situación de la viruela símica en la región centroamericana es la siguiente. Guatemala presenta 71 casos. El Salvador presenta 11 casos. Panamá presenta 16 casos. Costa Rica presenta 8 casos. Y Honduras presenta un nuevo caso para un acumulado de 7 casos. Este nuevo caso también es residente del municipio del Distrito Central del sexo hombre y comprende entre una edad entre 30 a 40 años de edad. El paciente se encuentra estable y no ha requerido hospitalización. Se están realizando las opciones epidemiológicas tanto para el abordaje en la parte del cerco epidemiológico, de la parte educacional, a los convivientes para cortar la transmisión. Entre otras informaciones, quienes también se suman a las asambleas informativas indefinidas son los miembros de la Asociación de Técnicos Ambientales de Islas de la Bahía, ya que también les deben 10 meses de pago. Quien nos tiene en los detalles a continuación es Carlos Zúñiga. Gracias, coperos. En Estudios, a Asambleas Informativas, mañana lo que son los técnicos en salud ambiental. Esto porque les deben 10 meses de salario. Escuchamos a continuación al dirigente René Hernández de Islas de la Bahía. Gracias, verdad, por la oportunidad de la entrevista. Sí, como tú lo dices, pues ya mañana nosotros nos vamos también a la Asamblea Informativa, junto con las compañeras que también están en la lucha de la NEA. Vamos a unirlos también en esta lucha por nuestros compañeros, que lamentablemente están sin pago todavía. Y no podemos, pues ya no pueden seguir así. Los compañeros ya algunos ya no tienen ni para venir a trabajar, ni para pagarlo el transporte. De hecho, hoy se les enfermó a una compañera el hijo y pues ahí anda con él. Y viendo cómo le ayudamos también para esto. Y los compañeros pues ya están en una situación de ya prácticamente en calamidad doméstica. Pues ya no pueden. Y pedimos y hacemos el llamado pues a nuestras autoridades que pongan el ojo en esto porque no podemos seguir trabajando con los compañeros de esta manera. ¿Primera vez en la historia que a ustedes les pasa que no les paguen ya casi todo el año? Sí, es primera vez. O sea, cuando se hace un proceso de contrato lo normal son dos o tres meses de espera. Pero esta vez pues no sé qué ha pasado. Ya los compañeros pues aún no tiene ya diez meses que este compañero pues estamos viendo que ni siquiera tienen un acuerdo. Bien, ya han escuchado lo expresado por el dirigente René Hernández esto luego de que se les adeuda diez meses y no ha habido una respuesta positiva para todos los afiliados. Este es mi contacto a esta hora con ustedes nuevamente. Gracias, Carlos, por este informe. Mientras tanto, vamos a ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn para darle a conocer que han confirmado fecha de la segunda audiencia del expresidente Juan Orlando Hernández ante la justicia de los Estados Unidos a través de un comunicado firmado por el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castle, quien se conoció que hasta la fecha el expresidente Juan Orlando Hernández se sentará en la silla de los acusados ante la justicia de los Estados Unidos para continuar con su segunda audiencia. La audiencia previamente programada para el 27 de octubre de 2022 y se aplaza hasta el 15 de noviembre de este año hasta la 12 del mediodía ahora de Honduras. De esta manera el exmandatario Hernández estaría enfrentando su próximo proceso legal este 15 de noviembre acompañado de su equipo legal quienes aseguran estar preparados para demostrar la inocencia del ex jefe de Estado así que por supuesto estaremos informándole detalles acerca de cómo se lleve a cabo este proceso y si usted quiere ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn para que se entere de estas y otras informaciones. Y en el ámbito internacional a cuatro días de haberse reportado un avión accidentado en el Mar Caribe medios internacionales han llegado hasta el punto donde se suscitó el accidente y han encontrado ya los primeros restos de la aeronave. La siguiente nota se la presentamos gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. Periodistas internacionales están en el país desde el día siguiente que esta aeronave procedente de México con una familia completa cayó en las aguas del Caribe costarricense. El multimillonario Rainer y su familia eran quienes venían a bordo. Una persona muy reconocida en este país y el continente europeo. Estamos en el punto en donde se dio el hallazgo de partes del avión y los restos de estas dos dos personas masculinas que venían en esta en esta aeronave. El día de hoy hicimos este recorrido con un equipo de periodistas también que vienen de internacionales y nos comentaron diferentes aspectos en el recorrido hasta en esta tarde cuando estamos acá no nos encontramos ni una embarcación tampoco encontramos ni vimos aeronaves sin embargo como nos comentaron las autoridades ellos están haciendo un rastreo desde la zona fronteriza con Panamá hasta llegar a la zona de Limón todo lo que es el Caribe es un costarricense. La gente cuando ve televisión ve a alguien buscando el océano y creen que es muy fácil encontrar algo si venís aquí en el medio del océano podrás observar que es vasto y que es muy complicado observar especialmente con las olas también puedes sentir las corrientes que eso es muy importante porque parte de los restos son arrastrados por las corrientes y por los vientos y hay una segunda razón muy importante que si ves alrededor ves que no hay absolutamente nada no hay aviones en el cielo no hay barcos de guardacostas alrededor no hay nadie buscando al menos en este momento Luego de las declaraciones del ministro de seguridad pública en el aeropuerto internacional de Limón los periodistas decidieron en conjunto con un equipo de Trenoticias hacer este recorrido al punto este tercer día de búsqueda Recordar que las autoridades estuvieron durante el día de hoy en el aeropuerto internacional de Limón dando declaraciones e indicaron que el recorrido y la búsqueda de hoy fue con autoridades y en refuerzo con autoridades de Panamá desde Bocas del Toro hasta el frente en donde se ubica el aeropuerto internacional de Limón Siempre en temas del ámbito internacional le damos a conocer que intensas lluvias ocasionaron un derrumbe que fue captado en cámara por varios vecinos Las precipitaciones no dan tregua en el norte del territorio venezolano en el estado de Miranda que causaron el desbordamiento de la quebrada Santa Isabel que arrastró varios vehículos y en Aragua hay nuevamente alerta por la crecida del río Castaño que hace una semana ocasionó la muerte de cuatro personas en Venezuela 160 familias fueron evacuadas tras el colapso de 19 viviendas en la zona popular 23 de enero en Caracas haz que tu negocio permanezca siempre conectado con los enlaces dedicados de cable color que te brindan una red exclusiva negocios corporativos cable color puede comunicarse a los teléfonos 2263-2020 en Tegucigalpa y 2540-2020 en San Pedro Sula también tenemos recomendación para su salud es por eso que le pues hablamos sobre Botánica Works menopausia no más días difíciles durante la menopausia elimina los sofocos sudoración excesiva inestabilidad emocional durante esta etapa con Botánica Works menopausia y pues también parte de de parte del Instituto de la Propiedad les recordamos pues este tema del replaqueo y es que este mes termina su oportunidad de cambio el 31 de octubre es la última fecha para cambiar sus placas simplemente saque su cita en www.ip.gov.hn vaya al centro de entrega más cercano y cambie sus placas Instituto de la Propiedad Gobierno del Socialismo Democrático Xiomara Castro Presidenta hacemos una pausa al retorno tenemos más información en 11 Noticias Emisión Meridiano Estados Unidos ha prohibido la entrada de 500 personas vinculadas al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por socavar las instituciones democráticas del país centroamericano anunció el secretario de Estado Anthony Blinken entre los sancionados hay miembros de las fuerzas de seguridad nicaragüenses funcionarios de prisiones jueces fiscales personal educativo y otras personas que participan en la represión y corrupción del régimen afirmó el titular de exteriores ningún miembro del gobierno de Nicaragua ni nadie que facilite los abusos del régimen debe pensar que puede viajar libremente a Estados Unidos añadió Blinken en un comunicado el bloqueo de visados para estas 500 personas se basa en una orden presidencial que suspende la entrada a Estados Unidos a miembros del gobierno de Nicaragua y a otras personas que beneficien el debilitamiento de las instituciones democráticas en ese país centroamericano este es un informe para 11 noticias continuamos con más de 11 noticias emisión meridiano y a esta hora nos enlazamos con Isabel Monzón quien nos da a conocer que a pocos días que finalice el periodo de recepción de la junta nominadora apenas han recibido seis postulaciones Isabel nos tiene todos los detalles adelante gracias así es compañeros y es que a pocos días de que finalice este periodo de recepción para los postulantes ante la junta nominadora para la corte suprema de justicia este día han llegado más postulantes en las últimas horas se presentó el abogado José Luis Arevalo y María Paulina Pérez cuéntenos cómo va este proceso hablamos con Carlos Padilla quien es vocero de la junta nominadora bueno el día viernes tuvimos la primera postulación el lunes recibimos tres postulaciones y hoy en la mañana van dos postulaciones un abogado de sexo masculino y una abogada de sexo femenino van seis postulantes ya y estamos esperando que se postulen más candidatos algunas instituciones nos han mencionado que hay bastantes profesionales que han estado sacando sus constancias y la invitación es para que puedan venir pronto a dejar sus carpetas el proceso de revisión lo hacemos inmediato entonces eso requiere un poco de tiempo porque queremos verificar de un solo si tienen toda la documentación para evitar ponerles un previo o avisarles antes de que lo completen el colegio de abogados ya mencionó que son más de doscientos los que estarán postulándose estos lo están dejando para última hora ¿cuál será el motivo? bueno puede ser de que algunos profesionales del derecho estén no sé discutiéndolo con su familia con su entorno es una decisión muy importante pero creo que es una decisión que hay que tomarse los profesionales tienen que postularse no somos un gremio tan grande en el tema del notariado y yo creo que si necesitamos que el proceso tenga bastantes postulantes para poder enviarle al Congreso al menos los mejores 45 profesionales del derecho el llamado así a las mujeres hasta hoy solo dos mujeres el llamado para él y para los demás que ya se acerquen a hacer esto claro el llamado general pero haciendo enfático hacia las mujeres porque tenemos en la ley y la Junta tiene la voluntad de mandar más mujeres que hombres como señala la ley entonces por lo menos tenemos que ver 23 mujeres muchísimas gracias Carlos Padilla vocero de la Junta nominadora cuando este día continúe el proceso de recepción para los postulantes porque ya solamente faltan muy pocos días para que finalice este periodo con ese informe retornamos con ustedes a estudios principales de 11 noticias gracias Isabel y en relación a esta temática también diputados del Congreso Nacional han expresado que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia no debe de generar una crisis Fernando Arteaga con los detalles gracias compañeros en el estudio de 11 noticias el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras Tomás Ramírez y es que el secretario aquí del Congreso Nacional Carlos Zelayao Tomás ha dicho que el proceso de elección de magistrados de la Corte no puede generar una crisis ¿qué opinión le merece esto? Comparto con él yo creo que ya están dadas las bases el proceso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en su tercer en su tercera etapa que es los requisitos y que también invito a todos los abogados y notarios a que los que reúnen los requisitos que se postulen porque tienen todos los elementos una maqueta de evaluación para que ellos puedan aparecer dentro de ese listado de 45 hombres y mujeres que esperemos y confiamos que en base a esta nueva ley que hemos creado van a venir los mejores 45 profesionales del derecho ¿todo lo que se ha venido hablando usted cree que son motivadores de generar una crisis? Claro hay grupos de poder que quieren controlar la Corte Suprema de Justicia hay grupos de poder que no quieren que venga la Sisi y por ende están haciendo como quien dice manotadas de ahogados creemos que Honduras debe de cambiar los procesos deben de cambiar y nosotros los hondureños y yo hago un llamado a los grandes líderes que dialoguen porque el pueblo lo que espera es que le resolvamos los grandes problemas que en este momento tenemos una gran crisis económica los precios están por las nubes y necesitamos también abrirle oportunidades a estos hondureños que esperan un empleo y para ende tenemos que generar políticas públicas basados en ello y basado también a garantizar la seguridad alimenticia del pueblo hondureño y don Tomás también hoy en horas de la tarde viene el ingeniero Narrala a reunirse con la bancada esa es una reunión ya programada una vez al mes viene a acompañarnos a analizar diferentes temas de país yo creo que eso es lo correcto cuando ya ha sido ratificado como presidente del partido salvador de Honduras y la bancada es un órgano del directorio nacional es el órgano deliberante y estamos esperando también instrucciones de parte de él hacia la bancada el diputado Tomás Ramírez jefe de la bancada del partido salvador de Honduras hablando con nosotros en 11 noticias gracias Fernando por esta información y en medio de controversia se encuentra el asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales quien se refirió en las últimas horas sobre la venida de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras al país ante eso el expresidente de la República Zelaya aseguró que la instalación de la CISI en Honduras es inminente y nadie puede detenerlo asimismo el coordinador del partido de libertad y refundación durante sus declaraciones ante medios de comunicación resaltó la importancia de la justicia en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro nosotros debemos de luchar porque haya justicia y se aplique a quien incumple a la que falla el que destruye corrompe daña y se beneficia sin tener realmente el respeto de la constitución y las leyes señaló que cabe recordar que la jefa de estado Castro sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU Antonio Guterres el pasado 21 de septiembre donde abordaron temas sobre la instalación de la CISI la avenida de la CISI es en Menem la avenida de la CISI no hay como la puedan detener y la CISI viene a un programa de combate a la corrupción y apoyo al estado hondureño para la transformación nosotros quisiéramos que hubiera justicia y se aplicara todas las normas legales para quien incumple para quien falla para aquel que destruye que corrompe que daña el que se beneficia sin tener realmente el respeto a la constitución a las leyes nosotros debemos de luchar porque haya justicia en el país y ante los últimos rumores de un posible golpe de estado también el expresidente Emanuel Zelaya Rosales se ha referido y dice que en el país si hay golpistas pero que no podrán dar un nuevo golpe escuchemos la pregunta es así ¿usted cree que aquí hay golpistas? claro que sí ¿y qué cree que hacen los golpistas? planificar golpes si esa es su función y no son pocos los golpistas además lo que pasa es que ahora perdieron las elecciones se implicaron en narcotráfico en corrupción ahora los golpes están bien señalados por el pueblo entonces no tienen en este momento ninguna posibilidad de dar un golpe intentos si hay grandes pues conspiraciones de ambos días y además le puedo decir una cosa que eso me lo informa a mí la presidenta estamos dándole seguimiento y estamos informados y ante esas declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales ya ha generado reacciones y es René Amaya quien se encuentra con Josué Murillo quien es miembro de la sociedad civil dándonos a conocer su punto de vista adelante muchas gracias compañeros así es me encuentro con el abogado Josué Murillo él es de la sociedad civil organizada el presidente o expresidente de la república ha dicho en las últimas horas abogado que en este momento no tienen ninguna posibilidad los golpistas de dar un golpe de estado y que los intentos están ahí ¿qué opinión le merece? bueno yo creo que desde que la presidenta Xiomara Castro entró a la presidencia de la república a gobernar el ejecutivo y Luis Redondo asume la presidencia del congreso nacional después de una disputa interna en ese poder del estado siempre hemos presenciado de manera sostenida y eso para nadie es digamos una noticia que hay intentos externos para sabotear el gobierno y para degradar las buenas intenciones que se tienen desde el poder legislativo ahora aquí quiero hacer una aclaración muy importante no todo lo que se está haciendo en el gobierno es bueno pero lo bueno que se está haciendo hay que cuidarlo y en ese sentido creo que daña más un golpe de estado que los desaciertos a los que puede incurrir la presidenta Xiomara Castro y su séquito más cercano ¿estamos de acuerdo con que tenga tanta familia empleada en el gobierno? por supuesto que no estamos de acuerdo con la derogación de las sedes de la ley de empleo por hora y de la ley de secretos por supuesto que sí es de poner en una balanza pero estaríamos nosotros como país preparados para un nuevo golpe de estado no vamos a retroceder otros 30 años mire a las personas que aman este país y que entienden cómo es el giro de la democracia no nos conviene un golpe de estado eso sería también excluirnos de todos los espacios internacionales las agendas de la cooperación internacional cambiarían drásticamente y seríamos el único país de la región que nuevamente involucionaría en el tema democrático de transparencia de rendición de cuentas porque un golpe de estado da como decimos coloquialmente al traste con todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad y la gobernanza de un país muchas gracias al abogado de bueno miembro de la sociedad civil organizada José Murillo dándonos su punto de vista sobre estas últimas versiones por parte del expresidente de la república José Manuel Celaya Rosales más detalle en las próximas emisiones con ustedes adelante muchas gracias René y una nueva controversia hay en el Congreso Nacional ya que el presidente de este poder legislativo Luis Redondo ha solicitado que se investigue a la jueza Carla Romero porque él se quedó sorprendido dice luego de que esta abogada interpusiera un recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía y surgieron varios señalamientos esto es lo que ha dicho Luis Redondo al respecto ella puede decir lo que quiera yo más bien lo invitaría a que investiguen cuál es el palmarés y cuál es el historial de la persona que me está mencionando para que se puedan sorprender de la misma manera en que yo me sorprendí no puedo entender yo cómo alguien como esta persona con este palmarés pueda estar donde está investiguen dense en cuenta porque estoy diciendo estas palabras entre líneas y en relación a esa controversia lo que la profesional considera un ataque personal la jueza pide si tiene pruebas las presente ante los órganos competentes de lo contrario la ley le permitirá actuar Giovanni Biálogos nos tiene todos los detalles gracias buenas tardes la juez Carla Romero de quien el presidente del Congreso Nacional dio a conocer que se debe investigar y que quedará sorprendida la población ella manifestó que si hay alguna prueba en el Ministerio Público o hay alguna situación en contra de ella que se presenten las pruebas de lo contrario ella se reserva el derecho a actuar escuchamos a continuación a la abogada y juez Carla Romero lo único que puedo decir es que si tiene algún tipo de información y pruebas contundentes de alguna actividad que a juicio de él debe de ser revisada por las autoridades que son las competentes para esto que sería el Ministerio Público pues presenta las pruebas que estime pertinentes y que recuerde también que las falsas denuncias son constitutivas de delitos así como aquellas situaciones que son contra el honor de las personas sin embargo yo tomo las cosas de donde vienen así que vamos a esperar vamos a esperar a ver qué es a lo que él se refiere si no me gustaría que sugeriera circunstancias ahora si se refiere a los procesos disciplinarios pues imagínese usted en todo el tiempo que tengo ya de estar dentro del Poder Judicial ¿verdad? 30 años vamos a cumplir nuestro servicio dentro del mismo y se podrá imaginar cuánta cantidad de situaciones puedan haber porque no son de las personas que se caen las cosas que consideran se deben de realizar y esto no le gusta a muchas personas pero en el ejercicio de la función y del cargo le puedo decir que hago lo que me corresponde y como siempre digo todas las situaciones que dilucidamos van a ser satisfactorias para todo el mundo ¿verdad? y esto es comprensible ¿verdad? y como funcionarios públicos de hace tantos años pues estaremos acostumbrados a este tipo de comentarios y escenarios con este informe retorno con ustedes buenas tardes buenas tardes gracias Giovanni pasamos nuevamente al ámbito internacional y es que la colega Sara Prim desde Londres Inglaterra nos informa que el joven millonario hindú y de ascendencia india estamos hablando de Rishi Sunak ha asumido como el nuevo primer ministro de Reino Unido luego de una reunión con el rey Carlos III la siguiente nota es gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana la confianza se gana y yo pienso ganarme la vuestra estas han sido las palabras de Rishi Sunak el nuevo primer ministro británico en su primer discurso delante del 10 de Downing Street el ex responsable de economía ha tenido palabras de agradecimiento para su predecesora dice que Liz Truss cometió errores no con mala intención pero errores al fin y al cabo que ahora tocará subsanar asegura que vienen tiempos complicados para la economía y que tocará tomar decisiones complejas pero asegura que tiene un gobierno profesional íntegro y capacitado para liderar el país en estos tiempos difíciles también ha querido recordar a Boris Johnson a quien ha agradecido su enorme tarea ha dicho al frente del gobierno respecto a la posibilidad de convocar elecciones anticipadas como ahora mismo pide el 70% de la ciudadanía lo ha descartado asegura que es el momento de trabajar para la estabilidad y que a él le corresponde coser un partido conservador profundamente dividido en este momento en este momento nuestro país está enfrentando una crisis profunda económica crisis el traslado de la COVID aún se muestra y la guerra en la Ukraine ha destabilizado los mercados y las cadenas del mundo sobre quiero agradecer a mi predecesor Liz Truss she was not wrong to want to improve growth in this country it is a noble aim and I admired her restlessness to create change but some mistakes were made not born of ill will or bad intentions quite the opposite in fact but mistakes nonetheless and I have been elected as leader of my party and your prime minister in part to fix them and that work begins immediately desde londres ha informado sarah prim para la alianza informativa latinoamericana y por supuesto tenemos recomendaciones para las familias que se informan con 11 noticias emisión meridiano y es que los espectaculares hermanos fuentes gasca de méxico están en los últimos días atención últimos días en san pedro sula niños pagan tan solo 150 lempiras en cualquier localidad el circo está ubicado en el boulevard roberto micheleti en la ciudad de san pedro sula así que la invitación para que puedan asistir y divertirse en familia hacemos una pausa el retorno tenemos más información en 11 noticias estamos felices de estar contribuyendo con la inclusión y con el desarrollo de nuestro país nosotros hoy por hoy ya como grupo somos el primer grupo que de una forma regional está sacando una iniciativa de transformación de todo su segmento de pequeña y mediana empresa con énfasis en género Voz Epitales es un aliado estratégico para nosotros Voz Epitales por muchísimos años ha tenido el liderazgo en todo lo que ha sido los programas de mentoría para incluir a la mujer en los distintos escenarios sobre todo empresariales pues muy agradecida de que Banco La Fiste nos ha invitado a ser parte de este increíble proyecto que va a beneficiar a muchas mujeres y hombres líderes de micro y pequeñas empresas en Voz Epitales tenemos más de 12 años de estar trabajando para fortalecer el empoderamiento de la mujer brindando herramientas en temas de capacitación liderazgo dando ese acompañamiento necesario para que puedan dar pasos firmes en sus negocios y puedan crear mayores ingresos y mayores oportunidades de empleo que más personas se unan a esta plática a estas iniciativas nos demuestra que definitivamente el rol de la mujer en la economía es clave Texaco con Tecron libera tu potencial presenta Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta hora de las noticias vamos a informar de lo más destacado de nuestro fútbol con Texaco ¿Qué esperas? Llena el tanque con Texaco con Tecron y siente como el aditivo Tecron limpia tu motor desde el primer kilómetro recorrido acepta el reto y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje Texaco con Tecron libera tu potencial veamos la figura destacada en nuestro fútbol Juan Vieira es el jugador Texaco el argentino fue de mucha ayuda para que el equipo verdolaga se llevara el clásico de San Pedro Sula el 10 del equipo del maratón realizó un gran partido en ser el orquestador del cuadro verde 23 de 30 pases completados 3 duelos ganados y dar el gol de la victoria ante el Real España por esa razón Juan Vieira es el jugador Texaco Texaco con Tecron libera tu potencial presentó La selección de Honduras viajó temprano este lunes a tierras europeas para afrontar su doblete de amistosos ante las selecciones mundialistas para finalizar la actividad en este 2022 un viaje bastante largo y bueno después quedar listo para un entrenamiento y para el partido con el Catar La bicolor enfrentará el jueves 27 de octubre al combinado de Catar en Marbella, España tres días después el 30 se medirá ante Arabia Saudita en la ciudad lujosa de Abu Dhabi del reino de Emiratos Árabes Unidos el entrenador Diego Martín Vázquez convocó a 23 futbolistas para estos duelos de exhibición entre ellos el volante del Real España Joe Benavides el seleccionador Vázquez ha decidido convocar al volante de Motagua Walter el Colocho Martínez en lugar del lesionado Joe Benavides Son partidos que no cuentan para el ranking FIFA para ellos son entrenamientos previos al mundial y para nosotros nos sirve bastante para seguir creciendo para seguir finalizando lo que queremos son rivales mundialistas de peso uno es el anfitrión y el otro clasificó bien también eliminó a Pral y creo creo no estoy casi seguro y son rivales complicados entonces nos va gracias Gallo por este informe de los deportes y con esas informaciones finalizamos esta emisión de 11 Noticias Meridianos esperamos haya quedado bien informado así es Valeria la invitación para que se actualicen minuto a minuto también a través de las plataformas digitales de 11 Noticias y que no se pierdan la emisión vespertino a las 5 de la tarde siempre porque hará el 11 que no se pierdan